La caja de cristal La caja de cristal La caja de cristal Tienes miedo a respirar Quizás que estira las sombras en la pared Quizás que es profundo y grunda de su mente Tienes miedo de los tibes que te lía Ella es un calle, ni la tuya, ni la mía Canta venta Deja levantar Tus sueños de distan Deja levantar Oslo Entrevistar Deja levantar Deja levantar Deja levantar Entrevistar Deja levantar Deja levantar Seuss Nadie vive detrás de un azulejo Nadie es dueño de la escena policial Emoción real, seguridad total No se puede coincidar Caca de cristal, de la realidad Sueños que cristal, de la realidad Caca de cristal, de la realidad Sueños que cristal, de la realidad Caca de cristal, de la realidad Caca de cristal, de la realidad Y de la realidad ¡Gracias!